Unas tres pepas así bien goleados en gallos de Fantasy Cabeza Me he visto como 10 videos de Ronaldinho Como 3 de Messi Como 3 de Haaland Cabeza ¡Mirad atrás! ¡Vamos a sumar! ¡Gol! ¡Más mato! ¡Gol! 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 ¡Rata! Gente, hoy no es un programa El programa cualquiera hoy día tenemos, no sketchy, pero tenemos una pichanga con la gente del Team Fantasy. Nos han retado y tenemos que sacar cara. La gente del sketch le mete chocolate también y hoy vamos a jugar un partidazo 7-7. Vamos a ver qué tal, vamos a ver los bloopers, vamos a entrevistar a la gente. ¿Y ustedes quién creen que van a ganar? Nos vemos en la cancha. Conto el churro. Gente, estamos llegando a la cancha. Ya escribió la gente de Fantasy que ya están por allá. Unas tres pepas así bien goleados en la de Fantasy Cows. Me he visto como 10 videos de Ronaldinho, como 3 de Messi, como 3 de Haaland Cows. Hoy día sí le voy a meter todo mi Franklin. La gente de Fantasy se ha metido sus chelas, se ve a las cookies. Voy a meterle todas las de Coutinho. Voy a vengarlo a mi causa Franklin que me ha venido. Estoy cerca de la cancha, ya gente. Ahí está. Esa gente, ¿qué está? ¿Qué está de parado ya? No, la gente de Tío Fantasy. Muy bien, ¿qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Habla mano. La gente del sitio, habla mano. La gente es seria, puta madre. ¿Cuánto yo, Fer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal papi? ¿Qué tal papi? Espé, toma, que está trancado ahí con las chelas. Polín, tus expectativas del partido. Puta, no quiero correr mucho. Así que espero que lleguemos a completar los 7 primero. ¿No has tomado ayer? No, de Juego de Fútbol. Muy bien. Frank, tu expectativas, partidas. Dame luz, mamá chata. Esticamos, está bien. La fe es que fluya nomás, que fluya. Ahí están tus expectativas ahí. Puta, me preocupa... Pensando que tenemos tres cheques ya a toda la gente. Me preocupa el físico, brother. Dice JNG que va a tapar. Puta, no sé. Ese arquero, puta, hay que ponerle aquí. Hay que amarrarlo al arco, weón. Para que no se salga de ahí, weón. Es una mazamorra ese, weón. Frank, te imputa. Te estás perdiendo esa pichanga por huevón, weón. De verdad, te lo digo. Te toca hacer la prueba con mi tío Fantasy, pez. King. ¿Cómo estás, Rats? Rats, esta es una prueba diferente. Estamos alejados de las tuercas, de las llantas, de las tablas. Manu, ¿cómo es esta pichanga improvisada, sí? No, de puta madre, weón. Justo salgo de la lesión que tenía, ¿no? En la rodilla. Y ya estaba entrenando ya, este, bueno, para recuperarme. Y creo que la pichanguita aplica bien para volver a montar el skate de nuevo. ¿Dónde más sacó todos estos borrachos, manu? De una borrachera que me los encontré ahí a todos. Tirados ahí en la basura. Tirados ahí como basura. ¿Tiene feo a tu equipo, hermano, o ni cagando? No, ni cagando, weón. Ni cagando. Teoplax, mano. Puta, ese weón me dijo que iba a bajar, pero... Este, no sé en qué estará, apretá que se jala el chicle, pez. Domingo jala el chicle, nomás. Ya, pues, mano. Tu score, así, ¿cuánto crees que la weón va a dar? Puta, yo creo que... Cinco, cinco, tres. Cinco, cuatro, cinco, cuatro. Aprestado, aprestado. Miquín. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la pichanga? La puta salió. Interesante, interesante. ¿Tú crees de la banda acá toma o no? ¿Qué cosa? No, 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 hoy no salió ayer. A ver, muy bien, muy bien. No, de hecho, ayer juegué también. Está bien, mano. ¿Cuál es tu score, así? ¿Cuánto crees que quede la weón? Es una hora, ¿no? Sí. Escucha, yo creo que... Siete, cinco para alguno de los dos equipos. En la canasta. Nunca he jugado. Ya, Miquín, con fe nomás, a disfrutar de la pichanga. Con el CR7 del equipo. ¡Sí! El sí. Que fue raro. ¿Qué tal, mano? ¿Cómo ves la pichanga, mano? Te han sacado del bar que estaba chupando. Él es el que sacó skateboarding en el botón. Sí. No, hace, qué cagón. Mano, ¿cómo ves la pichanga? Me improvisaba. ¿Te han sacado del bar en el que estaba chupando o no, mano? Sí, mano. Este de Carlos me dice... ¡No! Me dice, no tomes mano y puta. Desde la mañana con un sí de estela. Ah, la mierda. Tienes que jalar una hora. Una hora tienes que jalar. ¡No! Papi, chef. Ay, ¿qué fue? ¿Score? ¿Cuál es? ¿3-2 o 3-1? Ya, apretado, ajustado. Como te gusta. Eso dará. Ya, chévere, Miquín. Miquín, ¿cómo ves la pichanga tú? ¿Estás contento con tu equipo o sientes que...? Estás puro borracho, mano. Puro borracho, pe mano. Puro borracho. Ese se la ha tirado ayer, mano. Sí, peón. Ese se la ha tirado ayer, mano. Ese ha tomado ayer y así quiere jugar también. ¿Cómo queda el partido? 2-1, mano. Ya, apretado también, ajustado. Ya, también, mano. ¡Gepeto! ¡No! ¡Chucha! El galese. ¿Qué tal? Mano, ¿cómo ves la pichanga? La pichanga de hoy día. ¿De qué troca te han sacado, mano? Puto día. El rima, pecado. Se me ha convocado mi cabaza ahí. Lo encontré tomando y me dijo una chela. Te arrastrado. Te sacaba a los hombros. La nueva contratación es. Mano, ¿cuánto crees que hay partido, sin jodas? En realidad, en realidad, venimos a divertir nomás. Pero por ahí un 3-2, o sea, lo ajustado. Esa es, mano. Puta, ya, pein mano, a divertirse. Dale. Y con todo. Ya, se cambia de cancha, pero ¿quién va con cronómetro? Ya. ¡No! ¡La disgusto! Sí, no me van a hacer la de Waterman. ¡Pollo, que te caen! ¡Y baja! ¡Y ahora tienes que bajar! ¡Ole! ¡Qué chiste! ¡Ole! ¡Onla! ¡Ole! ¡Futá! ¡No va a pasar así! ¡Bus! ¡Sienes! ¡Bus! ¡Sienes! ¡Bus! ¡Felje! 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 ¡Botala, bótala! ¡Botala! ¡Carlo! ¡Bien! 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 ¡Estás solo! ¡Legale! ¡Legale! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ahí fue! ¡Fue! ¡Ya fue! ¡Son dos! ¡Fran! ¡Ya! ¡Bien! 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 no te va a hacer, no te va a hacer bien no la pueden perder así bien 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 revientala arriba 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 en la cámara en la cámara en la cámara en la cámara pero de 3 cheques ¡Ya! No... ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Por qué chuchas se complican en la salida, ¿eh? ¡Sol fue! ¡No fue mano! ¡Fue para arriba! ¡Gol! ¡Fue para arriba! ¡Fue para arriba! ¡Miradando! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 si, 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 falta, falta, falta ¡Cochino! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va? ¡Mare! 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 ¡No te va a hacer! ¡Mare! ¡Mare! ¡Oh! ¡No! ¡Roto! ¡Mare! 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 ¡ cliche! ¡Sorger! ¡Mero! ¡Mero! ¡Mare! ¡Esta 2016! ¡Está Richy! ¡Gol! Venen miren ¡Gol! 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 ¡Miguel, espérale! ¡Bolaso! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡No! ¡La de Galera! ¡Gracias! ¡No! ¡Se va a sacar así! ¡Ya! ¡Gol! Muchas gracias afición, esto es para vosotros Tsn Tsn No te va a hacer ¡Bull! 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 ¿Entró? ¡Baba capa! Tengo pocos de puta madre Se gusta por todas Normalmente jugamos en serio Oye, al chihuahua le salió todas Oye Buena pichanga Se viene la revancha ¿Cuánto ha sido? ¿4-2 o 4-3? La gente dice que quedó por uno ¿Cómo te has sentido en los cuatro palos? ¿Salomón, Limán, goleado o...? ¿Cómo te sentiste en el arco? Bien causa, ahí vamos Esa es Miguel, tú directamente chincha, ¿qué podés decir? Puta, bro, un partidazo Galletas, ¿qué ha pasado? ¿Puedes decir qué chucha pasó? No, hemos jugado bien, nos han podido meter 10 goles ¿Qué fue el pozo? ¿Qué ha sido mi historia? ¿La pichanga? ¿Cómo la viste? ¿4-3 o 4-2? Hemos parado a Roche, 4-3 ¿La bajada? 4-3 quedó Ahí te me van a meter un chaguarba Cansado, ¿4-3 o 4-2? 4-3 creo, doblete Voy a revisar el bar El arquero de la fecha Pero fue el 4-3 Chiquitos flores Te sacó todas hoy día Mano, increíble Increíble ¿Cómo te pareció la pichanga, Mano? Puta, para primera vez está bien, Mano Hay que organizar una copita, si o no ¿Avecina, si o no? Una copita ahí Claro, pero bueno Me han dicho que hay otros equipos así que juegan Está bien, Mano El primer gol que se falló, lo mané ¡Avecina, te voy a trabajar! El primero de los 30 Mano, ¿qué fue con ese gol en la raya? No, Mano, pensé que Sion iba a patear, weón Estaba pensando en un culo, Cansel, no está lejos Puta, ya, pues Mano, la cae ahí Mano, entonces merece su revancho, ¿no? Le lees, Mano 4-2 o 4-3 quedó, Mano, hay una polémica ahí Tienes que ver el bar, pues Mano Tengo que revisar el bar ahí, pero el momento era todo grabado Tío Fantasy Vas a pisar acá a la gente, le vas a hacer su trabajo o algo por ganar o ni pinta Ni mierda, ni mierda ¿Por qué están gritones, Mano? No sé, se rayan por las juegas La verdad era un partido tranqui nomás Hay que exorcizar los muchachos, Mano No, es que el muchacho quiere el gol, es lo que necesita Ya, Mano, entonces ¿Se viene la revancha o no? ¿Cuándo? 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 ¿Cómo la fecha? Otro domingo puede ser, ¿ah? ¿Pero qué? ¿Pero que ya peguen, peguen? Sí, pero que ya peguen, peguen, peguen Que a mi causa le deben toda la pichanga, le pago todo Chévere, Mano Un mensaje para Franklin ahí Me gusta, ahorita está pero está seco mi causa, está chupado Está bien, está bien, todos tenemos derecho, ¿no? Claro Unos días así Bueno gente, se dio la pichanga de necio contra Fantasy Nos han ganado creo que 4-2 o 4-3 Vamos a revisar el bar, he estado reñido Falta Franklin, va de revancha Así que gente, si tienen equipo Escriban Y armamos una copita bien seria entre la gente skater Este deporte No se cierre solo en el skate Hay que meterle full deporte Con todo el churro, skateboarding y su pichanga Todo el cacao